Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ir por nuestra siguiente clase y en esta ocasión vamos a empezar a ver dos cosas. Vamos a ver cómo hacer una rosa, una rosa paso a paso. Vamos a irlo haciendo aquí conmigo primero en lo que sería el tapete de práctica, que ustedes tienen, que es su plantilla, y luego también vamos a ver cómo matizar, es decir, cómo utilizar dos colores para que resalte más nuestro diseño. Lo primero que vamos a hacer, ya sabemos, la clave monómero limpio. Vamos a tomar con nuestro pincel, una vez que lo humedecimos completamente, vamos a tomar una perla. Primero lo que vamos a hacer es hacer lo que sería la rosa, ahorita vemos lo del matizado. Voy a tomar una perla medianita, no es muy grande, voy a esperar a que se autonivele. La voy a colocar aquí en mi plantilla, en mi tapete de práctica. Una vez que la tengo aquí, que yo veo que ya la puedo manipular, lo que voy a hacer es, con pequeños toquecitos, la voy a llevar hacia los lados. Con la punta de mi pincel voy a empujar un poquito lo que sería el centro, como si fuese a ser una media luna. Abro y al mismo tiempo voy a empujar. Voy a aplanar para dar forma a mi primer pétalo. Voy a repetirlo otra vez. Voy a tomar una perla. Las rosas, pues la característica es que los pétalos van a ser de diferentes tamaños, algunos van a ser similares, otros van a ser más grandes, otros más pequeños, en la misma flor. Aquí tomé una perla, la voy a colocar, la voy a dejar aquí. Una vez que mi perla ya está autonivelada, voy a hacer aquí un acercamiento. Una vez que está autonivelada, puedo hacer esto. Con la punta de mi pincel voy a abrir, empujo hacia un lado, empujo hacia el otro, dándole forma de una media luna. Y luego con el pincel acostado, con la parte más ancha, voy a dar pequeños toquecitos para que este pétalo se extienda. Hay diferentes flores, diferentes rosas, las vamos a ir viendo una por una. Ahorita me interesa mucho que vean esta, es para mi una de las más sencillas. Y vamos a volver a hacer un tercer pétalo para que ustedes lo vean bien, por si tienen alguna duda. Estoy tomando una perla ahora del otro color. Espero unos segundos en mi pincel. Cuando yo ya no veo que tiene aquí seco, es decir, cuando ya veo mi perla que está completamente mojada, es cuando yo la voy a depositar. Una vez que la deposito y que yo empiezo a ver que ya se está opacando, cuando ya no tiene brillo, es cuando yo voy a empezar a trabajar. Puedo empezar a trabajar aplanando, como hice este, o puedo empezar haciendo la división con lo que sería la punta. Aquí marco la división y con la misma punta voy a abrir, dando forma de media luna. Y luego voy a aplanar con el costado de mi pincel. Hay que dar pequeños toquecitos, las mismas cerdas le van a dar un acabado muy similar a los que tiene un pétalo de una flor real. Le va a dejar unas líneas muy tenues, pero que esto también le va a dar más realce. Bueno, estos serían nuestros pétalos. Así es como los vamos a trabajar uno por uno, los vamos a ir acomodando para darle forma a la rosa. Y en este caso vamos a trabajar un centro, que vamos a ver también ahorita. Para mi centro voy a tomar una perla, también dependiendo del tamaño de mi rosa va a ser el tamaño de mi centro. En este caso nada más es para muestra, tomo mi perla, la voy a depositar. En este caso lo que voy a hacer en lo que se autonivela es perfilar mi pincel. Esto es darle pequeñas vueltas en círculos a lo que es la punta para que quede completamente así formada. Así es como debe de quedar. Una vez que yo ya tengo, que ya está autonivelada con mi pincel completamente recto, es decir a 90 grados, lo que voy a hacer y espero que se esté viendo bien, es entrar por un lado con la pura punta y voy a hacer un espiral. Voy a volver a remarcar exactamente por donde ya pasé para que quede bien definido este espiral. La espiral no se desesperen, probablemente no le salga a la primera. Esta es una práctica que tiene que hacerse muchas veces. Es muy difícil que le salga a la primera vez y si así le sale, bueno pues qué padre, pero si no, no pasa nada. Y este va a ser nuestro centro. Entonces una vez que ya tenemos lo que sería el pétalo y el centro, lo que vamos a aprender ahora es a matizar. Cuando nosotros queremos utilizar dos colores, esto es para que contrasten o para darle más profundidad, se debe de tomar por lo regular siempre el color más claro primero y después el tono oscuro, de esta manera. Siempre se debe tomar así y debemos de depositarla directamente que quede en la parte de abajo lo que es el color oscuro, porque si no, si queda a un lado o por arriba, lo que vamos a lograr es que se vete y nosotros lo único que estamos buscando es dar profundidad. Entonces aquí lo que voy a hacer es partir para dar la forma de media luna y aplanar. Si yo lo hago al revés, quedaría en lo que sería el centro del pétalo. Todo depende de la posición en la que ustedes pongan su color fuerte. Esto lo hace lucir todavía más. No sé si ahí se alcance a ver. Voy a tratar de acercar un poquito más. Espero no se distorsione demasiado. Es que no se ve. Déjenme retiro tantito esto para que pueda mostrárselos de cerquita. Creo que ahí sí se alcanza a ver perfectamente que es muy tenue el color. El color fuerte es muy tenue. Vamos a quitar lo que es el zoom para poder acercar. Espero que puedan percibir ustedes aquí lo que es el color rosa. De todas maneras, pues vamos a hacerlo en lo que sería nuestra base ya como una práctica que es como ustedes la van a trabajar. Primero es importante que la trabajen así hasta que les salga, hasta que dominen ustedes los pétalos y una vez que ya los tengan listos entonces sí, pues ya vamos a trabajar sobre lo que sería nuestra base. Voy a estar utilizando estos mismos colores. Voy a tomar lo que sería el color claro primero y enseguida el tono fuerte y la voy a estar colocando en la parte media baja de mi flor de mi base, perdón, de esta manera. Noten que mi color fuerte está abajo todo alrededor. Una vez que ya está listo para que yo lo pueda trabajar voy a partir con la punta de mi pincel y voy a abrir hacia los lados dependiendo del tamaño de la perla va a ser el tamaño de su pétalo. Ahora voy a acostar mi pincel completamente y a aplanar dándole la forma que les comento de media luna en el centro. Ustedes pueden tomar color más fuerte este, un poco más la cantidad para que les quede más marcada pero así de tenue a mí me gusta mucho trabajarlas porque siento yo que se ve muchísimo más elegante pero ya depende de cada quien. Vuelvo a tomar una perla del color claro ahora tomo el color oscuro espero a que se esté autonivelando primero en mi pincel y una vez que ya está listo lo voy a colocar exactamente enseguida de donde coloqué el anterior sin llegar a tocarlo. ¿Esto por qué? Porque al momento que lo voy a extender se van a unir. Tienen que quedar muy levemente empalmados aquí lo que voy a hacer es exactamente lo mismo voy a partir mi pétalo por la mitad lo voy a abrir y voy a presionar procurando que me quede en simetría aquí tomé mucha humedad si se pueden dar cuenta que tengo muy húmedo mi pincel por eso es que se escurrió para allá cuidado con eso si se pueden dar cuenta es una flor que me va a cubrir en cuanto a lo ancho mi tip y va tomando unas partes pequeñas en el color que sería un color magenta en este caso voy a tomar una tercer perla es el mismo procedimiento voy a colocarla de este lado el color fuerte abajo espero unos segunditos a que se autonivele tiene muchísimo que ver el clima acuérdense que eso es muy importante si hace mucho frío hay que esperar más tiempo si hace mucho calor hay que trabajar de inmediato depende también del monómero que estemos utilizando una vez que ya está listo que ya empiezo yo a aplanar yo le voy a ir dando la forma circular es decir voy haciendo que mi flor se vea en círculo en esta parte es donde se ven muy levemente empalmados pero no están pegados es decir que no se ve como si fuera un solo pétalo sino que se nota perfectamente que son dos tomo una cuarta perla y la voy a estar colocando en esta parte este pétalo me tiene que servir para unir ya estos dos pétalos de este lado voy a partir una vez que he partido voy a aplanar mismo proceso mismo resultado existen rosas de 4 de 5 de 6 hasta de 10 pétalos no hay ningún problema aquí les digo la finalidad es que primero aprendamos a hacer los pétalos va a haber rosas que hagamos de otra manera pero bueno pues esta es una de las que yo quiero compartirles ahora el siguiente pétalo lo vamos a estar colocando en la parte de en medio pero justo encima de donde están unidos dos pétalos voy a trabajar de la misma manera voy a hacer con la punta abrir dar la misma forma de media luna se me figura como un gusanito en esta parte y a presionar sin presionar demasiado para que quede una ligera abertura en lo que serían los pétalos de abajo con los pétalos de arriba si noten por favor que estoy presionando con mi pincel a 45 grados es decir un poco inclinado para que quede más bien lo plano en lo que es el centro vamos viendo tomamos la siguiente perla y la vamos a colocar y la vamos a colocar justo en frente de la primera los colores que ustedes pueden trabajar bueno pues ya depende del set que estén haciendo pueden contrastarlo incluso pueden hacer flores en con acrílico cristal que también resaltan muchísimo hay que atreverse un poquito a jugar con todo lo que tenemos estoy haciendo exactamente el mismo proceso ahí está vean el grosor recuerden que el 3D tiene que tener un grosor no máximo un relieve no máximo a un milímetro voy a tomar una última perla que va a ser nuestro centro el centro lo voy a estar colocando justo en la parte donde tenemos el hueco donde quedó voy a perfilar mi pincel y voy a trabajar con él completamente recto voy a entrar por un lado y voy a hacer mi espiral vuelvo a entrar exactamente por donde mismo lo único que estoy haciendo es abrir estoy abriendo para que quede ese espiral justo en el centro y de esta manera esta sería la rosa que estaremos trabajando el día de hoy obviamente la vamos a estar acompañando con sus respectivas hojas las hojas pueden ser en verde como sería lo normal o también nosotros tenemos la ventaja de que podemos trabajarlas con los mismos tonos que estemos haciendo nuestro diseño para que no resalte demasiado ya que si pusiéramos un verde hoja pues a lo mejor no iría de acuerdo con lo que estamos trabajando aquí lo que voy a hacer y que ya trabajamos anteriormente es poner una perla estoy jalando con la punta de mi pincel y al mismo tiempo voy abriendo hacia los costados introduzco lo que sería en medio de dos pétalos para que parezca que está saliendo de ahí y voy a venir a remarcar únicamente con el mismo pincel un poco de profundidad en el centro y afilar la punta vamos a hacerle una segunda hoja la vamos a estar colocando justo a un lado y vamos a hacer exactamente el mismo proceso vamos a jalar primero hacia el centro luego jalamos hacia afuera damos forma de punta y empujamos abriendo y así es como queda nuestra rosa podemos agregarle aún más otras dos o tres hojitas ya deciden ustedes podemos agregarle algún detalle de decoración que también recuerden que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante para complementar lo que serían nuestros diseños por lo pronto es trabajar con lo que serían los pétalos el centro y luego hacerlo sobre una base para que ya sea nuestra práctica del día de hoy vamos a estar trabajando este mes con lo que serían las nochebuenas ya que es muy importante que las aprendamos pues es cuando más nos las piden en temporada de diciembre así que vamos estén pendientes no se olviden de dejarme aquí sus dudas sobre esta práctica en exclusivo déjenme también sus comentarios que les pareció si les gustó esta clase y también pues no sé que les gustaría que fuéramos viendo que les gustaría que estuviéramos trabajando algún tipo en específico de flor o cualquier cosa que ustedes quieran que yo sepa bueno pues aquí ya saben en los comentarios estoy un poquito en contestarles siempre los leo y bueno pues estoy esperando también que ustedes me digan cómo vamos cómo si les ha gustado si si están haciendo las prácticas tengo muchas alumnas que si me mandan por correo me mandan por inbox sus prácticas tengo por ahí algunas también que me comentan que han tenido una que otra dificultad pero que se van a poner al día que yo espero que si lo hagan de verdad que es de todo corazón este este curso y bueno pues sobre todo es para que lo aprovechen porque es muy difícil encontrar un curso completo gratis y no es porque yo sea la mejor simplemente pues porque tengo la la facilidad de compartírselos entonces pues hay que aprovechar ahorita nada más quiero mostrarles el resultado aquí yo le estoy agregando unas cuantas hojitas más esto es con el fin de complementar anda un mosquito por aquí y disculpen ya saben que con la luz los atrae uno mucho con la finalidad de que ustedes vean pues como los podemos complementar a veces se nos cierra el mundo y no sabemos que poder que podemos ponerle y bueno pues simplemente complementando como si fuera una guía de de hojitas y ahí tenemos espero que les haya gustado no olviden compartir no olviden dejarme su comentario regalarme un like y pues ya saben que nos vemos la próxima semana en la siguiente clase bendiciones éxito ya hasta la vista bye